Y bueno, Acron tiene muy buena presencia en el norte de Córdoba. Cuando Acron arranca, tanto los dueños como toda la firma hicieron mucho hincapié acá en el norte. Y bueno, por supuesto, todos los años siempre estamos acá acompañando a la rural de Gesomaria. Y bueno, nosotros acá firme con productos ya sea para agricultura como para ganadería. Atrás nuestro vemos la Grand Max 3125, ya hay varias en la zona. Es una tola con un diseño nuevo que se ha presentado ya este año. Y bueno, mostrándola para que el resto de los productores puedan verla. También hemos traído el mixer vertical de Acron de 14 metros cúbicos. Se ha traído la nueva extractora EX3600 con gran capacidad de descarga y fácil traslado. Y por supuesto la embolsadora E9700HE que viene preparada para bolsa de 100 metros. Tiene un sistema Easy Lift para poder cargar la bolsa, bandeja hidráulica, freno a disco. Es un gran avance para el gran trabajo de la obra de bolsa. Bueno, Acron ya está, va a cumplir 18 años. Acron cumple 18 años en el mercado, siempre venta directa de fábrica. Siempre venta directa de fábrica. Somos varios vendedores que estamos en la calle para atender todas las necesidades. Y bueno, los que ya nos conocen saben cómo viene la mano. Y al que no nos conoce, bueno, que tenga confianza en nosotros. Lo mejor es la palabra directa de fábrica. El que lo conoce a Alberto es como la palabra mía, es como si fuese la palabra de Alberto. Entonces, arraja tabla, se cumple todo. Es una garantía de que si yo te digo el producto vale tanto y se te entrega tal fecha, se cumple.